what up people here we are back at it again esta vez vamos a reaccionar a este tema nuevo de john chimie llamado great digger será bueno siempre le mete algo en inglés y esto y lo otro pero mano tú sabes yo siempre trato de sacarle el análisis a lo que quieren enseñar con lo visual del vídeo vamos a darle a esto rapidísimo pero antes ni you already know this is about to be another venga acuérdense mi gente estamos de camino a los 10 mil suscriptores antes de que se acabe el año con dios por delante acuérdense darle la y comentar suscribirse y compartir con sus panas vamos allá qué pasó pero como medio película y un inglés y que presenta grave digger south side definitivamente esto el intro del vídeo es como una peliculita están enseñando algo ahí a principio sale un aviso so van a ver par de cositas de la props ok ok la canción great digger le están enterrando a alguien ok un poquito de a mí si se dieron cuenta él lo que aprendió en fuego fue el sobrecito de los backwoods como que va a empezar ok antes que empieces de en el beso que yo que el intro fue ok medio película para lo que viene ahora que interro uso el backwoods para prender en fuego ok musicalmente amo great digger lo que quiero que ya el great digger lo que quiere decir es que musicalmente los entierra entiende de los códigos todo el mundo mimita entiende tiro una balita y que creo para que sepa quién es pero vamos a dejarlo así pero no sé qué pasó ahí disculpen disculpen vamos a darle a esto otra vez que escuchar eso otra vez sí 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 es lo que quiere decirle eso lo que le explica al principio ravi grave diga real killers pull trigger real niggas 7 figure top a niggas 7 figure top a niggas 7 figure top a 7 figure top a niggas tú me entiendes yo soy el yo soy el 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 pana que entiende que háblame de de 7 cifras para allá me quedo duro la barra ok pensé que era en inglés pero está bien el de él lo está diciendo entiende él liricalmente él es un great digger está frío entre el mundo el de los códigos todo el mundo imita barras criminales la vida y la pista me gusta me gusta eso cosa que le está roncando pan pero la voz de fondo antes de que de que como que algo de burla es como que la de las voces de fondo están burlándose eso eso me gustó ese día está bueno si pero será david yo iba a decir algo david se parece al palmero este a arold no sé pero no sé si era arold o era david pero es que se parecen un montón duro la barra también soy la inversión que nadie quiso hacer en una mano hay pie en otro un cartel entiende que hay chavos lo que no quisiste invertir conmigo mi hermano ya yo lo tengo en dos brazos qué duro lo voy a decir lo voy a decir ya porque me gusta tiene un bob como que tú sabes que te mantiene escuchándolo la pista la lírica está súper dura son no hay más nada que decir verdad otra 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 Ahí viene el coro otra vez, brother, hermano, John Jimmy, entiende, duro, está duro, está duro, la pista está cabrona, el video pensé que iba a ser un poco más visual, pero tiene unos como que highlights de diferentes cosas, pero está bien hecho. Yo creo que ahorita él salió como en Ice, la joyería esta, Ice, no sé si Icebox o algo así, pero una joyería que tiene que ver con Ice, le iba a decir que se olvidó con Michael Diabra, ya hace tarde con él, super nico, él debería de hacer eso de él, John Jimmy debería de hacer esa línea, parte de él, like, you know, seven figures, seven figures type of nico, como que decirlo no en todas las canciones, pero tú sabes, como que la roncaera, lo que tiene como Gleazy Gang o whatever, seven figures type of nico, eso le queda cabrón. La pista, como ese, ese bajo, hermano, no sé, está dura la canción, la pista. Hey, tell them boy, tell them, roncaera, ja, 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 ja Espero, mi gente, que se lo hayan disfrutado como yo me lo disfruté. Acuérdense de darle like, comentar, suscribirse, compartir con sus panas. Acuérdense, estamos de camino a los 10.000 suscriptores antes de que se acabe el año, verla con Dios por delante. Los dejo mano, como siempre los digo, ya tú sabes. Bendiciones.